... Matino está ubicado en el lado occidental del sur del Salento... ...y se encuentra dentro de la Unión Iónica Salentina... ...junto con los municipios de Aliste, Melisano, Arrácale y Taviano. La ciudad tiene más de 11.000 habitantes... ...y su economía en los últimos años se ha desarrollado en el sector terciario... ...especialmente la provisión de servicios bancarios, de seguros y comerciales. El centro habitado de Matino se extiende sobre los afloramientos... ...de los invernaderos del sudoeste del Salento... ...donde se encuentra la colina de Sant Eleuterio... ...entre los promontorios más altos de la provincia de Leche. Arrededor del pueblo se encuentran los vastos cultivos de viñas y de aceitunas... ...testimonio de la fertilidad de esta tierra y su tradición agrícola... ...todavía enraizada en la producción de aceite y vino de alta calidad. En el centro histórico es posible admirar los antiguos molinos de aceite y pogeos... ...excavados en la roca calcárea. Durante muchos siglos el cultivo del olivo ha marcado la economía de Matino... ...particularmente vinculada a la producción y venta de aceite. Ricos en antiguo encanto, los molinos en su interior... ...aún conservan el equipo para el prensado de las aceitunas... ...utilizado durante siglos por las poderosas armas de los trapitari... ...los trabajadores empleados en el uso de las prensas... ...liderados por el Nakiro. La antigua ciudad se desarrolla a los ojos de los visitantes... ...como una joya preciosa, tallada en las calles estrechas... ...y deliciosas terrazas que suben entre subidas y bajadas... ...con vistas a los impresionantes paisajes. El rico patrimonio histórico y artístico de Matino... ...se combina con la atención de las políticas de mejora... ...y promoción de la belleza de los lugares... ...donde la vocación turística cultural... ...convive con la sensibilidad de la tradición hospitalaria... ...típica de la gente del sur del Salento. ¡Gracias! El centro histórico de Matino es un tesoro de bellezas encantadoras... ...en un paisaje urbano único. El horizonte profundo se combina con la antigua cal de los edificios... ...y es una pendiente de luces y colores... ...que rompen en pintorescos callejones sinuosos... ...cubiertos por la típica blancura de las piedras de puya. Caminando por las calles de Matino es fácil encontrar... ...la arquitectura típica del área del Salento... ...entre las cuales hay ejemplos notables de casas de corte... ...y características de Miñani... ...que una vez fueron construidas para adornar los edificios de la ciudad. La parte más antigua del pueblo se asoma en la Plaza San Giorgio... ...donde hay símbolos representativos de la vida religiosa del pueblo... ...y del antiguo patrimonio feudal... ...durante siglos representados por el Marqués del Tufo. La fachada principal del Palacio del Marqués... ...domina toda la sección arquitectónica. Hay fuertes referencias a los cambios estructurales y decorativos... ...realizados en el edificio a lo largo del tiempo. Sin embargo, los siglos XVI y XVIII... ...conviven en una sobriedad refinada... ...que une las antiguas trincheras de la logia... ...con el gran portal de la entrada... ...que data de principios del siglo XVIII. Los espacios interiores, amplios y monumentales... ...recuerdan la grandeza de la Casa de los Tufo... ...que aquí en Matino ha prosperado... ...a lo largo de todo el Evo moderno. Los frescos también hacen eco... ...en los establos del Palacio. Los lados del ambiente acogen a los pesebres de los caballos... ...y cada recreo está decorado con cartuchos y adornos... ...con un atractivo anticuario. Hoy en día, el edificio ha sido promovido... ...a un contenedor cultural de la comunidad matinese... ...centrado en la mejora de las disciplinas artísticas. De hecho, de importancia municipal... ...es el MACMA... ...o el Museo de Arte Contemporáneo de Matino... ...establecido en las salas del Palacio Marquesal. El museo es una de las principales colecciones... ...de poesía visual de palabras... ...y también alberga una sala que revela la magia... ...de la microescritura. Importante es el ala del museo... ...dedicado al talentoso artista de materia... ...Luigi Gabrielli... ...durante muchos años... ...director del Instituto de Arte del Estado de Parábita... ...e innovador de sistemas educativos... ...en el campo de las artes visuales. En el corazón de la plaza principal del pueblo... ...se encuentra la iglesia parroquial de San Giorgio... ...protector de Matino. En la parte superior del portal... ...se encuentra la estatua del santo titular... ...mientras que en los dos lados... ...hay dos frescos de la devoción mariana... ...la Inmaculada y la Virgen del Carmen. El interior se abre en un plano de cruz latina... ...y en todo el perímetro... ...se destacan las capillas y los altares laterales... ...decorados y enriquecidos... ...con preciosos estucos y pigmentos. Las formas arquitectónicas... ...recuerdan el siglo XVIII del Salento... ...cuando el edificio fue reconstruido... ...por Tomás o Pascuale Margoleo... ...un nativo de Martano. Cerca del Arco de la Piedad... ...se encuentra la iglesia de la Cofradía Homónima... ...gobernada durante más de un siglo... ...por la piadosa asociación... ...de la Beatísima Vergene del Sufrago. El edificio, como se indica en el pergamino del portal... ...fue reconstruido en 1716... ...y su interior conserva valiosos frescos... ...hechos en el ábside por Bernardino Greco. Matino también acogió... ...un importante convento de padres predicadores. Con la supresión napoleónica... ...y la dispersión de la comunidad de Frailes... ...la mayor parte del edificio... ...se utilizó como casa municipal... ...lo que implicó cambios estructurales significativos. En el interior todavía se pueden ver... ...las arcadas del antiguo claustro... ...y, de particular belleza... ...los frescos de principios del siglo XVIII... ...realizados por el famoso pintor... ...Bernardino Greco da Cupertino. Las escenas recuerdan a los santos... ...de la devoción de los Frailes Domínicos... ...quienes aquí en Matino... ...animaron la vida religiosa... ...hasta principios del siglo XIX. La iglesia de Rosario... ...también conocida como... ...la iglesia de la Madonna del Socorso... ...se anexa al antiguo convento dominicano. Importante es la fachada del edificio... ...en el siglo XVIII... ...con las típicas decoraciones de Rocaille. La iglesia del Crucifijo... ...está ubicada a lo largo del camino... ...que lleva a Casarano. A finales del siglo XVII... ...la finalización del edificio... ...debería completarse. La iglesia se reabrió para el culto... ...durante el siglo XX... ...y es posible admirar varios lienzos... ...pertenecientes a la época barroca. El santuario de Nuestra Señora de los Dolores... ...se completó a mediados del siglo XVIII... ...gracias a la participación... ...de los devotos de Matino... ...y a la cofradía de los Siete Dolores. La iglesia ha sufrido importantes cambios estructurales... ...pero el interior aún conserva elementos decorativos notables... ...y un fino órgano de tubos. La iglesia del Carmen se encuentra en la parte superior del pueblo. La parte más antigua del edificio se remonta a principios del siglo XVII... ...aunque la fachada se construyó en los últimos tiempos... ...según los cánones del Renacimiento medieval. El territorio de Matino conserva un notable patrimonio rocoso... ...de gran importancia arqueológica. La presencia del hombre en estas áreas... ...ya se atestigua desde los tiempos más antiguos... ...como lo demuestran los hallazgos identificados... ...dentro de la cueva de Sant Hermete... ...ubicada en las afueras del sur de la ciudad de Matino. Durante una campaña de excavación... ...en la cueva y en el campo que la rodea... ...se han encontrado importantes emergencias arqueológicas... ...algunas relacionadas con las comunidades neandertales. El crecimiento excesivo se usó como un lugar de culto... ...durante el periodo bizantino... ...según lo documentado por los signos de frescos... ...en las paredes de la cueva que se han perdido hoy. La cueva de Sant Eleuterio... ...situada en las laderas de la colina homónima... ...es parte del contexto de la tradición del culto ítalo-griega. Según algunas hipótesis históricas... ...el hipógeo se ubicó dentro de un antiguo complejo monástico bizantino... ...que se remonta al siglo X... ...y consiste en la presencia de una iglesia... ...los dormitorios de los religiosos... ...y las tumbas para la recolección del trigo. Desde la colina de Sant Eleuterio... ...puede disfrutar de una vista encantadora... ...y es fácil perderse en los colores y sonidos... ...de esta antigua campiña... ...donde las referencias al pasado bizantino... ...de la zona del Salento son fuertes. Las campañas de Matino reservan a los visitantes... ...agradables sorpresas. Un ejemplo es el Jardino Mimo... ...ubicado en el distrito de Pérgola... ...una vez propiedad de los marqueses del Tufo... ...señores de la zona. El portal monumental se enriquece... ...con las decoraciones rústicas y del siglo XVIII. El portal estaba flanqueado por una antigua iglesia... ...transformada por la toba... ...en una de las muchas residencias del pueblo. Dentro del área cercada, aún se pueden ver... ...algunos elementos decorativos típicos de los jardines nobles... ...como algunos de los pozos construidos en el siglo XVIII. Siempre vinculado a la historia feudal de Matino... ...esta es el Jardino Lazzarello... ...ubicado en el distrito homónimo. La estructura perteneció a Ascanio del Tufo... ...y su consorte Beatrice Piñatelli... ...construida en 1725. Érase una vez un casino... ...utilizado por los señores feudales... ...para pasar los momentos de ocio literario... ...en plena serenidad... ...disfrutando de la frescura del campo... ...y los paisajes agradables. El campo de Matino está lleno de deliciosas sugestiones... ...y es fácil captar la belleza de los lugares... ...que recuerdan la espontaneidad y la frescura... ...de un antiguo y genuino salento. Que recuerdo esto con un saludoสорм Jaycheque... ...y aguương también le seguí 8ismos... ...y el voto Victorino. La lógica española ha prevzado la casa de excivir... ...y el dedo de su幹 dinosauria... ...de unийmo de victoria a Ascanio del Ida... ...y el Mauricio Montelino, Elnor... ...de un hijo de su retro sidespa com ! ...a casa ramánila, esa época de memoria... Gracias por ver el video.